Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. continúa avisando ya se encuentra 100% listo para luchar por el campeonato este año y bueno, el piloto español oriundo de Madrid quiere más después, luego de su reciente temporada 1021 en la que se erigió como el mejor del resto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Carlos Sainz Jr. está hambriento de seguir tirando puertas en escudería Ferrari el piloto español oriundo de Madrid estuvo lejos de amedrentarse el año anterior por el reto que suponía desembarcar en un equipo bastante histórico como es el que tiene cuartel central domicilado Maranelo trabajó incesantemente y se sobrepuso algunos errores cometidos y a la falta de conocimiento del vehículo para rematar la temporada 1021 con un último tercio de año excepcional que puede tener grandes consecuencias de cara al futuro el corredor madrileño finalizó quinto en la clasificación mundial de piloto de la Fórmula 1 en la campaña reciente alzándose como el mejor del resto detrás de los dos contendientes al título que fueron el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton y su compañero de equipo doblegando incluso a su compañero al monigasco Charles Leclerc que no pasó por su mejor momento en el tramo final del año así con cuatro podios en su haber y una regularidad completamente asombrosa Sainz cambió el panorama en escudería Ferrari Matías Binotto que tenía pensado contar con Mick Schumacher a la mayor brevedad creyó oportuno ofrecerle la renovación algo que cerrará para este actual invierno de Europa antes de que empiece la temporada que va a introducir el nuevo reglamento en el Gran Circo un hecho importante que muchos equipos quieren aprovechar para reengancharse al tren de cabeza que para alguien como Sainz podría ser vital el hijo del famoso corredor de rally conocido con el apodo de matador o sea Carlos Sainz Senior busca hacer más historia mucho más en su propio campeonato y eso ya no pasa por la regularidad y bueno Sainz es consciente de que en su situación el próximo paso de luchar por el campeonato mundial por talento y regularidad puede hacerlo y es que el mismísimo Carlos tiene claro como comentó recientemente en una entrevista conseguida por la mismísima Fórmula 1 bueno preguntando su preparación para afrontar este objetivo el español Oriundo Madrid es bastante claro y esto fue lo que él aseguró sí al 100% especialmente esta segunda mitad de la temporada me ha dado confianza adecuada con el coche y con el equipo para saber que estoy listo para lo que venga el próximo año eso combinado con la cantidad de trabajo duro que estamos poniendo en el proyecto 2022 me ha puesto en la mentalidad correcta bueno y con esto continuó el español he disfrutado mucho mi primer año con Ferrari creo que es una de mis temporadas favoritas en la F1 en términos de disfrutar simplemente de disfrutar de simplemente disfrutar desde el mundial y ser parte del deporte ha sido bastante agitado con muchas carreras pero también muchos buenos momentos conseguí divertirme y al mismo tiempo logrado mejorar a lo largo del año y con esto finalizó sus declaraciones siento que terminé la temporada mucho más fuerte desde lo que la comencé por lo que hay una progresión importante dentro del equipo también he visto cambios dentro de la escuadra que han ido a la dirección correcta entonces honestamente la sensación de entrar en 2022 es muy positiva y creo que vamos por un buen momento y con un buen impulso bueno y para terminar con este video quiero responder esta encuesta de Caran Driver España que hizo así ¿crees que Carlos Sen está preparado para luchar por ganar la F1? sí yo creo que sí y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao